Pienso que la democracia es un sistema político que exige mucha contención y sobre todo al poder. Porque si uno se deja llevar cuando le acusan insinuaciones de ese tipo, por lo que puede ser la impronta de tus relaciones más instintivas, pues sería un gran error, ¿no? Y yo creo que daríamos una mala lección. Yo creo mucho en que los líderes políticos cumplen un papel pedagógico, referentes. Y desde luego procuré siempre huir de la descalificación, del insulto, del ataque a Zóminen. Y tengo mucha confianza en la sociedad democrática y en la opinión pública al final. Aunque la cancha esté inclinada, de los medios, que está inclinada, pero tengo mucha confianza. Siempre que, bueno, aquellos que puedan dudar, pues escuchen los argumentos. Hay que incitar a escuchar. Sabemos que vivimos una sociedad muy polarizada y una vez que te estás en un sitio, ya parece que no quieres ni siquiera oír argumentos diferentes, para que no te pueda hacer dudar. Bueno, pienso que eso hay que, en todos los sentidos, pienso que eso hay que intentar romper ese ciclo, romper esa situación. Y yo sigo militando en la democracia deliberativa, deliberativa. Creo que los argumentos cuentan. Por supuesto, solo hay argumentos cuando hay convicción. El mejor discurso político es la convicción. Y esperemos que en este recuerdo de los 20 años podamos dar un paso más de elección democrática de nuestra historia. Nosotros, digo nosotros, el Partido Socialista, es una de las reflexiones que hacía estos días también. No tenemos ningún problema a la hora de afrontar algún momento histórico de este país. El pretérito, la transición aquí, hace 20 años, bueno, pienso que es muy conveniente que se saquen esas conclusiones en una sociedad plural, como es la nuestra, pero sí, quienes defendieron la verdad, quienes se sintieron engañados, quienes apoyaron legítimamente, que no vale todo. Este es un buen momento, primero, para recordárselo, segundo, para agradecérselo, y tercero, para pedirles que mantengan esas convicciones firmes. El presidente, durante estos 20 años, ¿alguno de esos políticos o de esos periodistas que alimentaron la teoría de la conspiración le han pedido a usted perdón y le han reconocido que le hicieron sabiendo que mentía? ¿Alguno le ha hecho esta confesión o le ha pedido perdón directamente? No, no, es evidente que no. Pero, mire, yo, mi visión de la democracia es que debemos ser una sociedad en la que se viva sin rencor, sin rencor, y con perdón. Por tanto, esa es mi manera de entender la vida. Hombre, cuando, si encuentras a alguien que, en un momento dado, te reconoce un error grave o te pide perdón, pues, evidentemente, eso es un comportamiento que merece la pena ser destacado. Pero, no lo he esperado. En todo caso, no sería a mí, sino sería la ciudadanía. Amén.